¿No hay que ir al salón de belleza todas las semanas para tener unas uñas bien arregladas? Yo sería el menos indicado para poderlo decir, pero te pregunto. No me miren las uñas ahora. Bueno, pero ahora van a conocer unos truquitos caseros para mantener las manos suaves y prolongar esa manicura. Nuestra experta Julia Marrero nos cuenta cómo lograrlo. No es secreto que entre manos removemos la cutícula, más nos sale. Es por eso que para tener nuestras manos siempre luciendo maravillosas, podemos utilizar un poco de aceite de oliva con un poco de vitamina E. Se aplica sobre la cutícula todas las noches para suavizarlas y mantenerlas humectadas. De esta manera no luce frea y no nos den las ganas de quitarlas con frecuencia. Las manos son sin duda una de las partes del cuerpo que más utilizamos diariamente. Ya sea limpiando, cocinando o lavando plato. Por eso se resecan con mucha facilidad. La solución es sencilla. Se necesita una taza de azúcar morena, un cuarto de aceite de oliva y el jugo de un limón. Se masajean las manos durante cinco minutos para esfoliarlas y se lavan con agua tibia. Disfruten de unas manos suaves como piel de bebé. Y si su problema son unas uñas débiles, este tratamiento les va a encantar. Para esto van a usar un cuarto de leche, un huevo completo y una cucharadita de miel. Mezclen bien todos los ingredientes y sumergen las manos. Se recomienda hacerlo dos veces a la semana y en cuestión de un mes esperará ver los increíbles resultados. Y para unas uñas más largas, lo único que necesitan es exprimir el jugo de una naranja. ¿Y por qué la naranja? Porque es súper alta en ácido fólico. El cual es esencial para endurecer las uñas. Se sumergen las uñas en el jugo de naranja por 10 minutos todos los días y listo. Otro consejito es aplicar un poco de zumo de limón con un algodón sobre las uñas todas las noches. Pues eso ayuda a blanquearlas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.